Mi nombre es Roberto Álamo y los invito todas las semanas a conversar con personas con contenido en una conversación que usted la conoce, franca y directa. Nuestro programa se realiza gracias a Pisco Alto del Carmen. ¡Alto del Carmen! ¡Vuela alto! Hola, bienvenidos a su programa. Roberto me invita a través de las pantallas de Terra TV, por supuesto, conversando con personas interesantes, con contenido, como es el caso de Vanessa Bogani, abogada, experta en Derecho de Familia y, por supuesto, con el gran auspicio de Pisco Alto del Carmen. Vanessa, gracias por estar conversando en el programa. Roberto lo me invita. Sobre temas tan sensibles, ¿cierto?, como son las rupturas matrimoniales, que es lo que ha tenido que ver permanentemente. Me imagino que tú has visto sufrimiento del hombre, de la mujer y de los niños fundamentalmente porque entiendo hasta donde yo he averiguado que para ti el tema de los niños es mucho más importante incluso que la pareja o el hombre y la mujer en forma individual. Tú velas por la salud mental y física de los niños fundamentalmente. Pero antes de responder, te quiero hacer una pregunta. Después de haber visto tanta ruptura, tanto conflicto matrimonial, tanta violencia también en la separación que se da mucho, ¿crees todavía en el matrimonio? Sí, sí. Definitivamente creo que es una institución buenísima para generar a la familia, para... Más que nada es el pilar fundamental de nuestra sociedad, Roberto. Eso sí lo creo. Toda nuestra legislación está basada en eso. Es muy claro. La familia sí ha ido cambiando en el tiempo. ¿Perdón? ¿Eso significa que la mejor alternativa que da la sociedad es el matrimonio? A mí me parece, yo soy conteste con el Código Civil y con nuestra legislación en el sentido que la familia es la mejor manera, la mejor institución para dar protección y para respetar y resguardar los derechos de los niños y de todos los integrantes, de los cónyuges también. A tema patrimonial, a tema de trato, en todo orden de cosas. Ahora, si tú estás fuera de la institución, que es la que la ley protege, obviamente estás fuera de la esfera de estos derechos que te da la ley o los niños se encuentran en una situación de... ¿Vulnerabilidad tal vez? Tal vez. Pero asimismo también reconozco que en el tiempo ha cambiado esta institución desde lo que era la familia prismigeniamente a la hora de legislar el Código Civil a lo que actualmente acontece. A ver, ¿cuál es la diferencia entre la familia de antes y la de ahora? O sea, obviamente hay que reconocer que tenemos la libertad de otro tipo de familia, familia de padres que ya se han separado antes, los tuyos, los míos, los nuestros, familias que son monoparentales. Hay muchas jefas de hogar hoy en día y en el último tiempo llama mucho la atención que las mujeres, hay muchas mujeres que son jefas, madres y padres de familia, hombres que han hecho abandono de hogar. Otro, ahora estamos viendo también, estamos en presencia de la nueva legislación y vamos tendientes a respetar el hecho también de las familias que son compuestas por dos mamás o dos papás, pero eso lo va a decir el tiempo y la legislación. ¿Te ha tocado ver ese tipo de relaciones que son más o menos incipientes? ¿Te ha tocado ver padre-padre, madre-madre? En la práctica y como clientes a cargo del patrocinio y representando sus intereses, no. No. Todavía no. Pero sí, socialmente, he visto gente que tiene hijos, que antiguamente tenían que, si querían adoptar y querían cumplir su deseo de ser familia, tenían que recurrir al extranjero porque obviamente aquí todos los obstáculos vivían por haber. Sí, claro. Se iban a casar a Paraguay, era muy común eso. Pero dime una cosa, ¿qué opinas tú del matrimonio entre hombre-hombre, mujer-mujer? ¿Te parece que califica como para construir un modelo de familia saludable? Te lo pregunto porque yo no soy experto, tú sí tienes mucha experiencia con respecto a ese tema. Mira, la verdad es que yo en eso no te podría decir, más que una apreciación personal mía, pero no te hablo con... Sí, claro, basado en tu experiencia, sí. O sea, basado en mi experiencia en velar por los derechos y la protección de la familia y los miembros de la familia, como abogado, en este minuto no te puedo contestar si es lo más adecuado. Ahora, en un término de, a mí a título personal, si me parece o no, yo creo que eso ya es algo muy personal de cada cual. No me hagas ese tipo de preguntas porque hoy en día es complicado el tema. ¿Por qué tan complicado? Porque la ley... Estoy yendo más a lo concreto. La ley es favorable a eso, por un lado, y a nivel mundial también se está aceptando. ¿Por qué es tan difícil para ti eso? A ver, la experiencia a mí sí me dice, porque en la práctica, en otro orden de cosas, una cosa es la ley, el deber ser lo que el legislador quiere, y otra cosa muy distinta son los años en que esa ley se hace, se adecua y se integra a la realidad de las personas. Me explico. Una cosa es decir que algo tiene que ser de determinada forma, y otra cosa son los reglamentos o las modificaciones que tiene esa ley, o cómo se adecua, por ejemplo, los tribunales de familia. ¿Qué va a pasar con un magistrado cuando tenga que ver un divorcio entre... Hombre y hombre. Dos hombres. ¿Qué puede pasar con ese magistrado? Entonces, tenemos que ver qué tipo de resoluciones sacan nuestros tribunales, cómo las partes actúan, si es que llega la Corte, qué tipo de apelaciones hay, cómo se pronuncia la Corte Suprema al respecto, y si se adecua, si sacan algún tipo de dictamen, o algún reglamento, o alguna ley específica para el procedimiento, o para la toma de decisiones, o que indique al magistrado, cómo aplicar la norma en ese tipo de eventos. Ahora, como no se va a dar la práctica, desconozco, padre, a dónde puede ir la legislación. Pero eso tiene que ver con un tema funcional, en definitiva. Claro. Cómo va a funcionar la ley, o cómo va a operar la ley. Sin embargo, ¿cómo visualizas tú el matrimonio entre hombre y hombre como profesional en Derecho de Familia? A mí me parece que ciertamente va a ser mucho mejor. Hoy en día se da lo que para mí me parece grotesco, de que parejas que han estado muchos años juntos, han trabajado juntos, se han apoyado, han hecho, de hecho, emprendimiento, construyeron un patrimonio, invirtieron, eligieron sus cosas, que el día de mañana tienen que sufrir la pérdida de su compañero de vida y en el instante la furia de la familia y además lo desalojen, lo dejen en la calle, le imprimen de todos sus bienes. Es como un castigo, yo creo que va más allá de la lógica. O sea, y que no debería operar. O sea, ¿cómo puedes castigar a alguien? No merita castigo. ¿Me entiendes? Partimos la conversión diciendo que tú te enfocabas en la defensa de los niños. Sí. ¿Tú crees que es adecuado para un niño tener padres del mismo sexo? Es exactamente igual a padres de distintos sexos. Eso sí, estoy convencidísima. O sea, no hay ninguna diferencia. ¿Qué pasa tu convicción? Mira, he tenido mucha experiencia y he tenido que estudiar mucho y meterme para entender también los informes de las asistentes sociales, de las psicólogas infantos juveniles, en los temas de tribunales, cuando hay temas de violencia interfamiliar, de la ley BIF, todo tipo de peritajes para tuiciones, cuidado personal. Y obviamente como abogado tengo que entender esos informes para efectos de hacer un buen proceso, dar un buen alegato de clausura y también dar buena defensa a mis representados. Y he leído mucho. Y me ha sorprendido que en la intención de sacar información por el tema, por ejemplo, de violencia interfamiliar, me llamaba mucho la atención de los propios autores de los libros que también tenían estadística y también habían hecho ejercicio de grupo de control con padres que eran los dos hombres o las dos mujeres. Y la verdad es que los cambios, por lo que he leído y por los informes que he visto, no son sustanciales. ¿Qué significa eso? Y te diría que es indistinto el sexo de los padres a los daños generados o si se generan daños en los menores y también en la forma de repararlo. Me explico. He visto, sí me ha tocado ver en la práctica, niños muy afectados, muy alienados, estoy con esto del síndrome de la sensación parental, muy, muy, muy alienado. Síndrome de la... Alienación parental. Se da cuando uno de los progenitores pone al hijo, le hace una especie de lavado de cerebro y lo pone en contra del otro. Es muy común eso. Desgraciadamente se da mucho. Mucho. Esos padres que ejercen esa presión en el hijo, el padre que es alienador, por ejemplo, o el padre que es violento, es algo inherente a su conducción como ser humano, indistinto si es hombre o mujer. Entonces, niños violentados, niños pasados a llevar, niños que son alienados, lo son por parte de un hombre o una mujer. Es indistinto. Sí. No es que se dé más en un caso que en el otro. Es muy común eso. ¿Me explico? O son situaciones más particulares que el hombre utiliza al niño o la mujer utiliza al niño para su beneficio. Desgraciadamente... Es bien común parece, ¿no? He visto que se da mucho más de lo que hiciera. Y se miente mucho. ¿Y esa manipulación también tiene elementos de mentira? Por supuesto, está basado en la mentira. Generalmente está basado en la mentira. Está basado en la mentira. O sea, le crean un concepto al menor que es una realidad que está fabricada y está insertada. Tú no eres psicóloga, pero ¿qué daño se le hace al niño? ¿Qué has visto tú? ¿Qué se le hace al niño al manipularlo, al introducirle mentiras? Mira. Encontra a su padre, que también es una figura o viceversa. Si tú atacas al padre o a la madre, si yo ataco a tu padre o a tu madre y te lo digo a ti, que tu padre carece de esto o tu madre es tal por cual, te estoy atacando a ti porque tú eres tu padre y tu madre. Entonces, el padre que hace eso no está viendo que es lo mejor para su hijo. Está velando por alguna intención o interés propio. Ahora, gracias... ¿Es un daño inconsciente o es un daño consciente en el fondo? Yo creo que la mayoría de las veces es inconsciente. Es inconsciente. Es inconsciente. La persona está interferida por... Está escuchando en este minuto en su casa que están en esa línea, digamos, de manipulación que se den cuenta que en el fondo le están haciendo un daño enorme al hijo inconscientemente. Bueno, yo creo que un padre conscientemente que ama a su hijo lo manipule de tal forma que le haga un daño al hijo. O sea, no creo que conscientemente ocurra eso. Mira, desgraciadamente se da de todo y yo creo que la realidad se da un poquito la ficción. Se dan cosas muy fuertes. ¿Qué es lo más fuerte que te ha tocado a ti visualizar o ver? Porque tú estás ahí en el ojo del huracán cuando se van a la gente. Mira, la verdad es que cada vez que veo un niño que lo pasan a llevar o un niño que está con un grado de angustia o que ya llegan a un estado de que todo les da lo mismo lo ves tan dañado que te afecta igual. No te podría decir cuál caso me puede haber afectado más que el otro. Ahora, lo que sí llama la atención es que los padres al parecer no se dan cuenta porque no ven las necesidades de su hijo. O sea, es como una ceguera en el minuto. Debe ser como cuando te invade una rabia súper poderosa y te ofuscas y no ves más allá de la nariz. Vamos a la rabia. ¿Cuáles son los causales más habituales de la separación? Lo que a mi parecer o sea problema económico problemas de comunicación claramente. O sea, por problema económico se separa la gente. ¿Para eso vas tú? Es un engranaje de varias cosas. O sea, qué gatilla que se salga a la luz todo esto que no hay y la relación que está allá con problemas o deteriorada o destrozada. varios gatillantes. O sea, problemas económicos, problemas de salud. También se da mucho el tema de manipulación o quien domina. El tema económico. A ver, ¿basta con que el hombre pierda el trabajo para que la mujer genere un ambiente hostil? No, no, no. ¿Cómo se va concatenando este asunto? Puede ser un hombre que reiteradamente no contribuye pudiendo serlo. Ya. Que usa la parte económica como un método de dominar a la pareja, de hacer ver quién es el que manda. Es una especie también un poco de violencia económica. Todo lo que es violencia económica, violencia psicológica, es muy difícil de... son intangibles. No puedes mostrar un moritón. Pero sí te la pida el matrimonio, la relación. Vamos a una pequeña poza comercial y regresamos inmediatamente a la conversación para desarrollar estos temas y otros. No se retiren por favor de las pantallas de Terra TV. Ya regresamos. Si te cambia la perspectiva ves lo que realmente importa. Alto del Carmen Vuela alto. Hemos regresado a su programa. Roberto Alamo me invita a través de las pantallas de Terra TV por supuesto con el gentil auspicio de Pisco Alto del Carmen. Estamos conversando con la abogada Vanessa Bogani experta en Derecho y Familia y estamos conversando sobre las causales del divorcio. ¿Cierto? Que si bien es cierto hay mucho divorcio en Latinoamérica hay menos divorcio que en Europa y en Estados Unidos porcentualmente. Por ejemplo en Bélgica el 70% de las parejas se separan. En España el 61% de las parejas o sea son altísimos. En Chile bastante más bajos. Pero me da la impresión también que esto tiene un elemento de hipocresía. Hay parejas que se mantienen en el tiempo pero con una relación de pareja bastante mediocre pero se mantienen en el tiempo. Me da la impresión a mí que en Europa y en Estados Unidos son más francos menos hipócritas no están dispuestos a soportar una situación Yo creo que también vino por un tema de cultura de información de ¿Qué tiene que ver la cultura aquí que es interesante? Educación cívica. ¿A qué te refieres tú con eso? Me ha tocado ver mucha gente que quiere divorciarse ahora después de 30 años de cese de convivencia 15 años de cese de convivencia ¿De qué? Cese de convivencia Cese de convivencia Explícalo porque para ti es un concepto usual. El cese de convivencia es cuando la pareja deja de ser conyugie deja de actuar como conyugies o dentro del mismo techo o en domicilio separado Perfecto. Eso te fija a ti desde cuándo te corren los plazos para poder impetrar un divorcio mutuo acuerdo o un divorcio vincular unilateral ¿Ya? Ese cese de convivencia me imagino que hay que demostrarlo pero no es fácil Por supuesto si está regulado tiene que ser un acta extendida ante el oficial de registro civil una demanda una declaración jurada notaría etcétera La norma está Ahora desde esa fecha desde esa fecha desde esa convivencia tú tienes plazos que te dan la ley o sea en un lapso no inferior a un año dice la norma puedes pedir un divorcio de mutuo acuerdo no inferior a tres años unilateral y en cualquier momento un divorcio por culpa ese no tiene plazo ¿Ya? ¿Qué pasa? La gente le tiene como terror a los tribunales es más toman como amenaza el te voy a demandar entonces llegan a mí la mayoría de las personas llegan a es que me dijo que me iba a demandar y casi que la tele serie venezolana en potencia una amenaza es que si yo te digo que voy a ejercer algo ilegítimo en tu contra una demanda es accionar un derecho ahora si la realidad acontece que tú como padre no estás respondiéndole a tus hijos y la responsable legal de sus hijos es la madre la madre tiene que ir y accionar porque es su deber ante sus hijos ¿me entiendes? Absolutamente no tiene por qué ser una demanda una esta mujer es una pérfida arpía porque me demandó y así llegan yo creo que en otras legislaciones o en otras culturas ya está mucho más interiorizado eso o sea si tú vendes un auto sabes que tienes que cambiar el TAC sabes que tienes que hacer ciertos trámites ahora si no llegas a un acuerdo pero igual es agresivo que la mujer te demande por supuesto pero también ayudaría si los los cónyuges saben que pueden ir a la notaría hacer un acuerdo completo suficiente y regular todas las materias entonces ya van con su acuerdo hecho completo todas las materias respecto a los cónyuges respecto a los hijos comunes y eso lo llevan a tribunales tribunal lo aprueba y es una sentencia para las partes se ahorraron todos los juicios juicios de visita que es relación directa y regular de cuidado personal de todo alimentos eso en el caso de una separación acordada por supuesto pero generalmente cuesta decir oye mira nuestra relación no es buena ¿cierto? hay un cese de convivencia ¿qué te parece si nos separamos? claro vamos a notaría y no se da así acá no se da así por eso te decía allá se da así tú pones que por ejemplo Europa los europeos son mucho más pragmáticos hay que aceptar trámites o sea ya en una realidad no seguimos juntos ok el trámite es tal claro ¿y por qué no se da acá eso? porque cultura cultura de verdad que la gente cuando llega a mí llega tengo que hacer primero escucharlos que hagan catarsis después ayudarlos a ordenar las ideas decirles hey esto se hace de tal forma un juicio de alimentos la gente lo toma como una bofetada cuando es un simple cálculo arométrico o sea tus hijos necesitan comer si no les das abrigo van a pasar frío ¿me entiendes? entonces son cosas que en otra sociedad ella se ha llevado más a lo es concreto es más es sabido tienen la educación cívica para decir bueno no funciona lo nuestro yo tengo tal derecho por ejemplo tengo derecho a entablar una relación con mis hijos y mis hijos tienen una relación conmigo por ende yo te voy a exigir a ti que lo respetes y la otra persona que también tiene cultura cívica va a decir efectivo tienes ese derecho vamos y firmamos no decir no acá es como yo lo digo si no me das plata no no ok una de las razones o causales del divorcio entonces es la parte económica ¿qué otra causal? que son las más prevalentes o sea la causal la razón sí o sí por esencia la raíz del problema absoluto es la falta de cariño la falta de amor la falta de objetivos comunes faltas de respeto ¿y la violencia intrafamiliar? mucha también ¿lo has visto mucho? eso puede ser también gatillante de que ya estiran el elástico mucho ¿sí? sí porque también nuestra cultura uno no se puede olvidar de dónde viene o sea nosotros los chilenos siempre somos más de estirar el elástico de bicicletear de las mujeres no sé hay que hacer aperradas hay que hacer hasta lo iruanamente posible por cerrar la cosa pero no toman en consideración ¿tú no estás de acuerdo con eso? algunas veces no porque en el camino se hace más daño tanto a los cónyuges como a los hijos ¿y en qué caso específico habría que golpear la mesa y decir hasta aquí llegó? creo que se trata de un tema de golpear la mesa yo creo que es un tema de conversar y decir mira si hasta aquí no llegamos no llegamos de acuerdo ¿cuál es ese punto? no tenemos comunicación ¿cuál es ese punto? el punto de ver si la relación no tiene puntos objetivos comunes si no estás disparando para el mismo lado si claramente por ejemplo las mujeres que llegan a mí la sensación de soledad es impresionante todas llegan con una idea que se puede resumir como estoy como madre soltera pero si los beneficios de ser madre soltera igual tengo que aguantar a esta persona que trata de imponer y que me afecta tanto a mí como a la familia esa es como te diría el gran porcentaje de mujeres el estado anímico como las percibo yo a ellas como llegan los hombres hice todo lo posible pero no le puedo dar en el gusto porque es una bruja porque todo todo me lo saca todo pone los niños por medio y todo lo quiere y me tiene estrujado entonces es un desgaste personal eso te ha tocado vivirlo en las separaciones muchas veces los hombres llegan muy cansados muy estrujados y ven a los niños no como aquel ser humano es mi hijo es proyección de mí lo gozo disfruto con él sino que ya se lo han puesto como que es una carga pero si tantos hombres te han dicho en el proceso de separación que la mujer es una bruja la mujer se convierte en una bruja en el largo plazo me parece que cuando ya van más allá de donde deben llevar la relación obviamente si tú te sientes violentada si tú sientes que eres la más débil de la relación ¿cómo reacciona alguien? ¿cómo se defiende? convirtiéndose en bruja entonces las reacciones ahí son como la creatividad de las D pero ninguna va a ser en pos de vamos a armar algo armónico vamos a ser felices pongamos los niños por delante Vanessa una pregunta basada en tu experiencia se lo podría hacer yo un psicólogo o un psiquiatra pero basado en tu experiencia de terreno tantas separaciones que te ha tocado manejar a tu juicio ¿sugirirías tú una separación inmediata cuando se da el episodio de violencia intrafamiliar o habiendo violencia intrafamiliar? ¿puede esa relación enmendarse mejorar y ser en definitiva nutritiva esa relación? ¿o si llegó un punto de no retorno a tu juicio con tu experiencia? mira te voy a complicar un poco con mi respuesta porque no soy psicóloga ni psiquiatra como abogado te tengo que decir desgraciadamente algo más relativo partí con esa consideración hay casos que sí he visto gente que ha tenido comportamientos violentos han llevado se han dado cuenta o sea han caído en un shock se han dado cuenta la pareja la pareja ha querido también incorporarse en igual tengo ganas de sacar adelante el vínculo igual tengo ganas de perdonarte quiero trabajar también lo propio porque aquí hay un tema de que ambos tienen su cuota tanto el victimario como la víctima tienen un un quehacer para alimentar este círculo si no no se haría y si han ido a terapia lo han lo han solucionado y tengo casos de gente que ha llegado a mí y me ha pedido acuerdos completos suficientes lo hemos hecho lo hemos aprobado lo hemos pasado a tribunales se han aprobado judicialmente y con eso han dormido para dormir tranquila tener esto bajo la almohada y poder creerte quiero tenerlo por escrito regio pum acompañado una buena terapia y con una decisión honesta de que si quieren sacarlo adelante lo he visto regio hasta el día de hoy hay otros que claramente también depende o sea si el terapeuta ve que tiene rasgos violentos él o la persona que generó el tema de violencia transfamiliar la verdad es que a la larga es condenar a la otra persona aguantarlo reiteradamente porque en algún minuto se va a desbordar y se repite y de hecho lo recoge la legislación o sea una cosa es el tema de violencia transfamiliar puntual ejercido una vez o se descolocó el hombre o la mujer lo ve en los tribunales de familia pero también hay un delito que violencia transfamiliar el maltrato habitual ya configura delito y eso ya se de penal la mujer que derecho tiene con respecto al patrimonio que se formó desde que se casaron porque cuando se separa la tendencia del hombre lo que he visto yo es ocultar los bienes o los ingresos sí pero eso también es relativo porque ahora con la ley de transparencia aquí tiene derecho la mujer la mujer como cónyuge tiene derecho al alimento en tanto y en cuanto pero con respecto al patrimonio depende de la depende de cómo se casaron qué régimen de bienes pactaron separado bienes separación total de bienes y los bienes se hicieron el hombre hizo los bienes con la ayuda de la mujer en el matrimonio pero con separación de bienes qué derecho tiene la mujer con respecto a ese patrimonio ninguno por lo tanto tú sugerirías que la mujer se case sin separación de bienes o relativo también ahí depende a ver mira en el ejemplo que tú estás dando yo estoy casada con separación de bienes mi marido ha amasado una buena cantidad de bienes y tiene muy buena situación incluso tú lo ayudaste porque lo ha ayudado claro para eso está la institución de la compensación económica en el divorcio que precisamente recoge esta inquietud o sea aquel de los cónyuges indistinto sea el hombre o la mujer que se haya abocado al cuidado de los hijos comunes al hogar común y haya ayudado a que la otra se desarrolle en lo personal o en lo profesional dejando de trabajar o haciéndolo en menor medida de lo que tú querías y podías te corresponde compensación económica ¿compensación económica o el 50%? no compensación económica la institución de la compensación económica es tú compruebas el menoscabo económico que tuviste durante el matrimonio compruebas que te abocaste al hogar común y compruebas el patrimonio que generó tu cónyuge sea el hombre o la mujer más otra serie de requisitos que está contenido en la ley como si tienes ISAPRE o no muchas mujeres también se divorcian o se separan y el hombre la saca de carga del ISAPRE ¿cuál es el porcentaje máximo que tú has visto que los tribunales le dan a la mujer de ese patrimonio? es que no es un porcentaje es un monto es un monto de acuerdo a la calidad de vida el estilo de vida por ejemplo yo soy abogado dejé de ejercer para dedicarme a mis hijos mi marido se hizo su empresa gracias a que yo me ocupé de la familia en común pudo salir adelante sacar posgrados que esto que el otro eso tiene un monto o sea ¿cuánto dejé yo de percibir? ¿cuánto percibiría yo? ¿cuánto ganaba yo? ¿cuánto podría haber ganado mensualmente? perfecto pero nunca es la mitad puede ser más puede ser más incluso por supuesto que bueno que la gente esté escuchando las casas para que sepa se acabó el tiempo Vanessa gracias a la mente gracias por estar al programa Roberto Alago me invita y nos vemos en una próxima oportunidad ¿te parece? gracias no a ti y nos despedimos hasta la próxima semana muchas gracias chau chau Si te cambian la perspectiva, ves lo que realmente importa. Alto del Carmen, vuela alto.